¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y se estén cuidando porque ahora ya está haciendo mucho frío. ¿Ok? ¡Excelente! ¿Qué les parece si cantamos una canción para mover nuestro cuerpo? ¿Sí? Muy bien, a la cuenta y tres. Una, dos, tres. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 haz así. Si estás de malas, 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 haz así. Si tienes sueño, 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 haz así. ¡Muy bien chicos! Y hemos estirado nuestro cuerpo para estar muy atentos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Les quiero comentar que el día de hoy me ha llegado una imagen por aquí. ¡Esta cartilla! Sí, y esta cartilla tiene una imagen. ¿Ustedes saben qué imagen es? Sí, puede ser. Pero para saber bien, 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 bien y estar muy seguros de qué imagen es, ¿qué creen que le falta a esta imagen? A ver... ¡Ah, sí! Le falta color. Pero, ¿qué color le podré poner? ¿Le puedo poner de repente rojo? O tal vez, ¿verde? Sí, ¿ustedes cuántos tipos de árboles han visto? ¿Habrán de muchos colores? ¿O habrán de un solo color? Sí, ¿verdad? Hay varios tipos de árboles dependiendo el tamaño y la forma que pueda tener. Sí, muy bien. Pero si a esta imagen le falta color, ¿de qué manera creen que le podemos poner color? Coloreando, sí, le podemos colorear ahí con los colores, también con los plumones. Pero les comento que esta tarjetita me ha llegado con otras cositas por aquí. Y son estas. Son unas geofichas que tengo por aquí. Estas geofichas tienen diferentes formas. Tengo triángulos, tengo cuadrados, tengo también rectángulos, miren por acá, sí, de diferentes colores también, ¿ves? Sí. Y, ¿creen que con estas geofichas podremos ponerle color a este árbol? ¿Ustedes creen? Sí, pero ¿cómo? A ver, si yo quiero poner esta geoficha, ¿cómo lo coloco? ¿Así? ¿Así lo coloco? ¿Le dará color así? Sí, le da color, pero podremos de repente... ¡Ah, sí! Podemos buscar otra figura, ¿no? Vamos a ver. A ver, de repente por aquí. Esta. ¿La podemos poner? ¡Ah! Sí, también. Si no, si esta geoficha no puede ir acá, ¿qué podemos hacer? Lo podemos girar, ¿verdad? Lo podemos girar así. ¿Y dónde puede ir? ¿Arriba? ¿Abajo? Sí, lo puedo poner en la parte de aquí. ¡Muy bien! Ya giré mi ficha y pude ponerlo en la parte de abajo. ¡Muy bien! Ahora voy a buscar otra geoficha que pueda colocarlo aquí. A ver, ¿podré colocar este triángulo? ¿Sí? A ver, ¿dónde lo coloco? ¿Lo puedo colocar así? ¡Ah, y así lo voy a colocar así! A ver. ¿Sí? ¿Estará bien colocada la geoficha? ¿Qué podemos hacer? Lo podemos girar. A ver, vamos a girar. Así. Ya lo giré. ¡Ah! ¡Uy! ¿Habrá cubierto toda la imagen? ¡No! Vamos a seguir girando. A ver, voy a girarlo por aquí. Ahí está. ¡Ya lo giré! ¿Cubrió mi imagen? ¡Sí! ¡Sí lo ha cubierto! ¡Muy bien! Entonces, tenemos que estar muy atentos para poder observar de qué manera podemos poner nuestras geofichas. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a cubrir figuras con geofichas. ¿Ok? Para eso hay que estar muy atentos y poder observar cómo es la figura. ¿Ok? Empecemos. ¿Qué imagen tenemos por aquí? Vamos a ver qué geofichas tenemos para poder ponerla encima de esta imagen. Tenemos un triángulo. Tenemos un rombo. Y tenemos un cuadrado. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Muy bien. Vamos a empezar por arriba. ¿Ok? A ver, ¿qué imagen podrá ir en la parte de arriba? ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, vamos a intentarlo. A ver, ¿será? ¡Sí! Muy bien. A ver, ¿qué otra figura será? Vamos a observar. A ver, ¿el rombo? A ver, vamos a observar. ¿Será ese? ¿Será? No, parece que no, ¿verdad? No. Va a regresar a su sitio. A ver, el cuadrado. A ver, vamos a ver si es. ¡Sí! Excelente. Muy bien. Lo lograste. Ahora vamos a ver nuestra siguiente imagen. Es la que teníamos en la tarjeta. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? A ver, vamos a ver qué geofichas tenemos aquí. Tenemos un rectángulo, un círculo y un triángulo. ¡Muy bien! A ver, ¿dónde podrá ir nuestro rectángulo? ¿En la parte de arriba? ¿En la parte de abajo? A ver, vamos a ver. ¡Sí! A ver, ¿cuál será nuestra siguiente geoficha? El círculo. O el... ¿A dónde? ¿Dónde lo... ¿Dónde podemos poner el triángulo? ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, veamos. Sí, a ver. ¡Eso! Sí, estás muy atento y muy atenta. Y ahora, nuestro círculo, ¿dónde podrá ir? A ver, veamos. ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Excelente! Vamos a ver la siguiente imagen. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Ustedes conocen esa imagen? Sí, es un barco. barco. Pero ahora vamos a cubrirlo con las geofichas para poder darle color. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos? Por arriba. A ver, vamos a empezar por arriba. ¿Qué? Eso. ¡Uy! ¿Qué podemos hacer con ese triángulo que parece que no encaja en esa parte de la imagen? ¡Te escuché! Lo podemos girar. A ver, vamos a girarlo. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué atentos! Ahora, a ver, vamos a ver. Sigamos bajando. Ya hemos hecho la parte de arriba, ahora vamos a ir bajando. ¿qué geoficha puede ir ahí en la parte que está en la parte arriba del barco? ¡Ah! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, ¿qué otra geoficha puede ir al lado de esa geoficha que acabamos de poner? ¿Esa? ¡Oh! ¡Uy! Nos volvió a pasar. ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerda? ¿Qué podemos hacer cuando la geoficha no encaja muy bien? ¡Sí! A ver, vamos a girar la geoficha. A ver, sí. ¡Muy bien! ¿Ya ves? ¡Sí! Ahora, vamos a empezar a completar la parte de abajo. ¿Qué geoficha podemos poner? A ver, vamos a intentar con un triángulo. ¡Uy! ¡Acá también! ¡Sí! ¡Qué rápido! Vamos a girar la imagen. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué otra geoficha podemos poner? ¿Será otro triángulo? ¿Podrá ir otro triángulo? ¿El cuadrado? Vamos a observar. ¿Ok? El cuadrado. ¡Sí! ¿Y quién podrá ir al costado del cuadrado? ¿El triángulo? ¿Crees que pueda ir el triángulo? ¡El rectángulo! Puede ser porque tiene el mismo borde que el cuadrado. a ver, vamos a ver. ¡Sí! Es el rectángulo. Y por último, ¿dónde puede ir ese triángulo? A ver, veamos. ¡Uy! ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Lo podemos girar. y quedó nuestro barco. Muy bien. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Muchas felicitaciones. Lo han hecho excelente. Han estado muy atentos y observadores. Eso es lo más importante. Muy bien. Ahora ya hemos practicado cómo poner las geofichas sobre las imágenes. ¿Verdad? Sí. Ahora tú le vas a pedir ayuda a mami o a papi para que busquen su ficha de trabajo en su libro de matemática. Sí. Y ahí van a encontrar diferentes imágenes y van a tener que cubrirlas con sus geofichas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la actividad y ya nos vemos en una próxima actividad. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao.